Si las buenas van al cielo y las malas a todas partes Donde basto con tu ego, hay algo que yo quiero demostrarte Te garantizo que te llevaré al paraíso Me confía mi mujer, no tengo miedo Esta noche solo vaya un camino a la cama En el patadero, te garantizo que te llevaré al paraíso Me confía mi mujer, no tengo miedo Esta noche solo vaya un camino a la cama En el patadero No sé por qué cuando te busco empiezo a cuestionarme ¿Para dónde voy a llevarte? Si sabes que conmigo tú no tienes que preocuparte Preparate el regal en tu cuerpo Hoy Pero primero te tienes que redar Tú sabes mami, pa' que yo te busqué Yo sé que te intriga y esto es normal Y es que así soy Pa' dónde vamos, nos vamos a matar A ti fue la primera vez que te pegué Y encima de mi mamá quería bajar Baby yo te llevo al límite Si tú me lo permites Que yo te invité Pa' mí te escondite Pa' ver, perdite Sentirás que solo empiezas a desvestirte Y te lo vas a arrepentirte Me gustan gran bodas Me gustan gran bodas Así, así pa' arrepentirte Echarte, echarte Así que desabuelvo todas partes Pa' mí me gustan gran bodas Amarrarte pa' que no puedas escapar Te relajarte, recuperar De lo que te esperas Pa' cambiar tu vida de lo que te eras Yo te prometo satisfacción plena De todas maneras Si tú me dejaras Y cargarme de tus peces Yo te garantizo Que te llevaré al paraíso Confía en mi mujer, no tengas miedo Que esta noche solo hay un campito acá Mantén el patadero Te garantizo Que te llevaré al paraíso Confía en mi mujer, no tengas miedo Que esta noche solo hay un campito acá Mantén el patadero Álmelo como si fuera la última vez Que te voy a ver debajo de la sabana Tú y yo lo vamos a hacer, hacer, hacer Hacer un par de tricks Y para explotar el placer Tú eres chiquita, juguetona Pero te sueles crecer Así que enséñame Utilízame a lo que quieras Sé que te ves que tú que me cansas Y abajo te voy a poner el clima Pa' tu pedecer Que por tu alma va a llorar, yo voy a mover Yo voy a mover tu mente Al castigo será fiel Sigue pasando la pena Tú sabes de lo que soy capaz viciosa Las posiciones de una pa' estas sopa Espeita a la mano y toca Los dos subos rebalados con la rosa Ay, pero lo primero te tienes que relajar Tú sabes mami, estás querida, me ya busqué Cueces que te intriga y esto es normal Deseas y soy Pa' dónde vamos, nos vamos pues a matar Aquí fue la primera vez que te pegué Y de encima de mí no te quería bajar Si las buenas van al cielo Y las malas todas partes Donde vas tú con tu juego Hay algo que yo quiero demostrarte Te garantizo Que te llevaré al paraíso Si confía mi mujer no tenga miedo Que esta noche solo hay un camino Acá cuando hay un patadero Y garantizo Que te llevaré al paraíso Si confía mi mujer no tenga miedo Que esta noche solo hay un camino Acá cuando hay un patadero Esto es Tomás, señor F Alecí, Filó, Granbe, Chechimaldi La combinación más esperada de este género Los reyes del perreo y el dúo del sex Fin a poco el jefe Durán de coach, global sex With the best K-K-Kiden boy